La única solución de la venda, para él, la única solución de la venda, era proteger los muchachos de esta casa. Y conseguir algo que protegiera ellos, y no aprestara, fuera más liviano. Yo ponía eso. Y para él era malo la venda. ¿Eh? ¿Es apreciable? Se duermen, se duermen, después la cuerda en vez de trabajar. La cuerda derecha, para bajar la cuerda contra el hueso. Sí, no, tiene que ser.